Dime en conciencia, ¿a quién amas? Sabes que mucha gente te quiere, pero tan descuidadamente arruinas tu juventud, está claro para todos que no vives enamorado. No te arrepientes de tu propio enemigo, usted destruye secretamente día a día. Magnífico, esperando ser renovado. La casa que heredaste. Cambie y perdonaré la ofensa, y perdonaré la ofensa, y el amor, no la enemistad. Sé tan gentil como pareces, y sé más generosa y amable contigo misma. Deja que la belleza viva no sólo ahora, pero que se repite en el hijo amado.